Bienvenido todos nuevamente a mi canal de licenciada de inmigración. Aunque la pandemia ha cedido un poco ahora con la reciente variante Omicron, descubriente en África se van a encender las alarmas en todo el mundo, en todos los Estados Unidos, los estragos del COVID-19 no solo ha dejado sin empleo a millones de personas, continúa afectando la recuperación laboral del país, puesto que alrededor 1.4 millones de inmigrantes ha aún quedado desempleados o están cerca de perder su trabajo debido a los retrasos puroáticos con la renovación de sus permisos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, conocido con USCIS por sus siglas en inglés, encargado a adjudicar y aprobar permiso de trabajo, aseguró CNN que ha un atraso sin precedente, 1.4 millones de solicitud de permiso de trabajo pendientes, incluyendo las solicitudes iniciales y renovaciones. Este problema no solo afecta a los empleados, también a las empresas estadounidenses que padecen de escasez de trabajadores y en diversos sectores productivos del país, siendo el más representativo del país y más detuido. Aquellos que se encuentran en la cadena de distribución de los Estados Unidos, esta compañía corre el riesgo de halagar su recuperación por falta de trabajadores que han pedido. ¿O podrían perder en los próximos días ante la falta de los permisos del gobierno federal? De manera oficial, USCIS no tiene claro cuántos de los permisos ha caducado debido a retraso en los procedimientos de esos permisos. Sin embargo, un funcionario de la agenda habló sobre CNN y mencionó que entre los afectados, además de las empresas, hay diversas ocasiones sin fines de lucros, así como médicos y especialistas que accedieron. A pacientes y durante la pandemia, también entre los afectados hay ingenieros, conductores de camiones, esos últimos que han sido primordiales para evitar mayor escasez de los productos del país. Tal como lo mencionó este funcionario, se puede observar que no solo escacerían los trabajadores de mano de obra primaria como trabajador del campo, también afectaría a profesionales en la primera línea, expertos calificados primordiales para seguir combatiendo la pandemia. Un permiso de trabajo de los Estados Unidos por un solicitante de asilo tiene una duración de dos años. Estas personas pueden solicitar renovación mientras su solicitud de asilo esté pendiente. Si la presenta antes de que expire los permisos, puede recibir una extensión automática de 180 días de sus permisos actuales, culminando estos dos años y 180 días extra, corren el riesgo de no poder trabajar de forma regulada en el país. El procedimiento en algunos casos se extiende más allá de este plazo, lo que provoca que los solicitantes de asilo estén expuestos a la irregularidad laboral y UCIS ha sufrido varios retrasos en diversos trámites, por lo que ha buscado compartirlos pagando horas extras y contratando más personal y aún así no puede satisfacer la demanda dejando el limbo de millones de inmigrantes en los Estados Unidos. Gracias nuevamente por suscribirte a este canal. Licenciada de Migración le desea unas felices fiestas para ti y tu familia.